Trabajadores de farmacia y óptica realizaron el balance del año 2020. En la cita convinieron que con el cumplimiento de los indicadores técnicos, económicos y de recursos humanos, han podido contrarrestar los efectos de la crisis económica y buscar alternativas ante la poca disponibilidad de medicamentos industriales. Produciendo alcoholes griselinados, sustancias desinfectantes, que apoyó un tanto también al crecimiento de la economía en déficit de los medicamentos de la línea industrial. La empresa no logra cumplir los indicadores económicos previstos, es decir, en el caso de las ventas netas se queda el 89.1% de cumplimiento. Hoy en el mayor por ciento de las ópticas granmenses se trabajan los procesos de reparación. Todos los productos que se expenden en nuestras ópticas son productos importados. Se importan los terminales de varillas, se importan los tornillitos, se importan las plaquetas, se importan los cristales, se importan las armaduras. Todo esto desde la China, fundamentalmente. Hoy por hoy solamente tenemos cuatro ópticas trabajando de forma, es decir, de formas referenciales y con todos sus servicios. La pusimos de forma estratégica en Bayamo, en Medialuna, en Manzanillo. Para en Yara. El resto de las ópticas se mantienen prestando servicio de reparación de estos vuelos. Las modificaciones de precio y el uso de la medicina natural ocupó parte de la agenda en la cita de los farmacéuticos granmenses. Reto para este año 2021 poder lograr sobrecumplir la producción de medicamentos naturales para sustituir importaciones. Y poder presentar un grupo de productos en la zona especial de desarrollo marial para con eso también poder incrementar nuestro patrimonio en moneda libremente convertida. Elena Lienz, en directo.